Hola querido emprendedor, te saluda Fernando Morón de NeuroLab Latinoamérica y en esta ocasión he querido invitar a un amigo nuestro, a un estudiante de los cursos de NeuroLab, Don Álvaro Berazaín. Mucho gusto Don Álvaro. Fernando, muchas gracias por la invitación. Bueno, coméntenos Don Álvaro a toda la audiencia, quién es usted y qué negocio tiene Don Álvaro. Bueno, mi nombre es Álvaro Berazaín, trabajo en una empresa comercial, somos importadores de repuestos para vehículos y bueno, es un negocio ya de 35 años en el mercado, en toda Bolivia. Y en esta última etapa, digamos, estamos empezando a entrar en una etapa de transición, se podría decir, que es el mundo tecnológico, para hacer frente a esta nueva realidad. Perfecto Don Álvaro. Entonces, Don Álvaro es una persona que tiene una empresa que se llama Conver Repuestos y que se dedican al tema de la importación de repuestos y al tema de mantenimiento de autos, ¿no? Así es. Bueno, son varias unidades de negocio que tenemos, pero las dos principales son el tema de la importadora de repuestos y el otro estudiante, el mecánico, ¿no? Perfecto. Don Álvaro, una preguntita. Cuando usted vio los anuncios de NeuroLab, las primeras invitaciones a los cursos, ¿qué fue lo que le llamó la atención y qué le motivó a usted participar y meterse a este mundo digital, digamos? Bueno, dos factores principalmente, ¿no? Uno, la necesidad de ingresar en este mundo tecnológico. Y ante eso había un sinfín de ofertas, pero me llamó mucho la propuesta que ustedes hacían, porque digamos, era más o menos lo que yo estaba buscando. Y era precisamente a raíz de qué. De que en este último tiempo yo por problemas familiares no podía tener presencia física en el negocio, o sea, las ocho horas habituales, ¿no? Entonces estaba reducido a trabajar solamente medio tiempo. Y aún así era muy complicado y tenía que empezar a trabajar desde casa y vender desde casa. Entonces, ¿qué puedo hacer ante esa nueva realidad? Y la única opción era incursionar en el mundo tecnológico, empezar a vender por internet en este caso. Y vino aquí a un curso, ¿no? Creo que era el curso Crea Tu Página Web. Sí, eso fue en cuatro horas. En cuatro horas, sí. Y verdad es que me sirvió de mucho. Ese fue el primer paso. Entonces no teníamos ninguna presencia antes de eso en internet. Entonces una vez que tomé el curso y pudimos implementar la página web y lo mejor de todo fue que no me lo hicieron la página, sino yo la construí con los consejos, con la ayuda, con la colaboración que tú me brindaste. Y bueno, ahora la página está ahí, ¿no? Pueden visitarla, es www.convert.com.bo. Entonces está abierta al público. Muy bien, don Álvaro. Y justamente eso me llamó la atención y por eso también quería hacerles conocer la historia a todos nuestros seguidores, de que si ustedes entran a Google y buscan repuestos de autos en Cochabamba o repuestos en Cochabamba, verán que la página de don Álvaro, convert.com.bo, pum, aparece en los primeros lugares. Aparece como Google My Business, aparece con Google AdWords y aparece igual con estrategias de SEO y posicionamiento. Y próximamente estamos para poner su tienda online y recibir pago, ¿no? Exacto, justamente estamos en ese proceso porque este mundo digital es dinámico, está en continuo movimiento, entonces no conviene quedarse ahí, ¿no? Y eso es lo más importante. ¿Y le están llegando clientes a través de Internet? Sí, justamente, has visto, en esta semana hemos implementado ya las primeras publicaciones a través de Facebook. Y bueno, ya tenemos buenos resultados, ¿no? Y esperemos que con la ayuda de, obviamente, de aquí de Fernando, esto pueda seguir creciendo. Y justo, esto de fuera de cámara que me decía el tema de, ¿cómo fue el tema de la licitación? Que lo encontraron por Internet, algo así. Ah, sí, justamente teníamos un, bueno, fueron dos fenómenos, ¿no? Uno era un proveedor que estaba buscando clientes acá en Bolivia. Ya. Y entonces la referencia fue, el enlace fue la página web. Y después de eso, obviamente, la comunicación que hemos tenido con ellos y para lograr un buen acuerdo. Y el otro tema, el tema del taller mecánico, teníamos un problema con un cliente que no podía sacar su vehículo por el tema del, de, de que cuando son, vienen extranjeros aquí a Bolivia, el vehículo tiene que estar permanente, hace cierto tiempo en el país. Y él tuvo un problema mecánico y no podía, ya se le cumplía el plazo. Entonces, los de la aduana le dijeron al cliente nuestro que sí o sí tenía que presentar una documentación de que certifique que el vehículo estaba en su, en un taller mecánico. Y bueno, la página web justamente mostraba el vehículo en el taller mecánico. Entonces, esa fue una gran ayuda para él y para nosotros, ¿no? Con eso pudieron ayudar a su cliente. Así es. Me alegra mucho entonces Don Álvaro que nos haya compartido su experiencia. Y la verdad que yo también eso lo comparto en los cursos y ahora quería compartirlo abiertamente. El tema de cómo Don Álvaro ha venido, ha seguido algunos pasos del curso. Y puedes tomar otro curso, no hay problema. La idea es que empieces a vender de manera digital y verás que vas a empezar a tener resultados como los que ha tenido Don Álvaro, como los que han tenido otros clientes. En esta oportunidad te hemos compartido la historia de Don Álvaro. Una persona que, por falta de tiempo para salir a vender como antes, a visitando negocios, ha incursionado en las ventas con redes sociales, con internet y ha empezado a obtener resultados y va por mucho más. Entonces, querido emprendedor, así como la historia de Don Álvaro ha tenido sus frutos y va a seguir teniendo sus frutos, también te invito a ti a incursionar en el mundo digital, a implementar las estrategias en redes sociales, por internet, con página web, con tienda online, con Facebook y otras redes sociales. Y verás que tu negocio va a conseguir clientes por este medio también. Entonces, muchas gracias Don Álvaro por su participación. No, estamos para servirte en el plan. Muchas gracias también. Listo. Entonces, gracias. Listo. 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 Gracias por ver el video